Así lo dice Puebla, y este día tenemos invitado al doctor José Francisco Javier Torres Centeno, quien es el secretario general de la sección 1 Puebla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Marco Antonio Núñez. Gracias por darnos la oportunidad en este programa Así lo dice Puebla. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Doctor, ¿cómo va el tema de la obra que están haciendo? Bueno, sabemos de que usted desde que llegó ahí al sindicato ha cambiado la imagen, la imagen pues de, para empezar, del edificio que estaba pues ya muy deteriorado, ¿no? Ya estaba ahí cayéndose, ya había partes ahí, mucha humedad, veíamos un mural, el que ya se estaba perdiendo y pues a su llegada pues ya empezó a reconstruirse. Igualmente las oficinas hemos visto un cambio al interior de ellas, no nomás en los inmuebles, también hemos visto un gran cambio dentro de la labor sindical ahí con los grupos. Bueno, pues al inicio de mi campaña dijimos que íbamos por un cambio, por un sindicato de puertas abiertas. Y efectivamente el día 13 de junio, a partir del día 13 de junio de 2013, hemos estado dando ese cambio, pues tenemos unas oficinas dignas de los trabajadores, donde pues ya estaban deterioradas, no teníamos, ya teníamos goteras, la impermeabilizamos. En lo que es en la esquina donde antiguamente era la caja de oro, también era un edificio que ya se estaba cayendo, que tenía muchos, muchos años de no darle servicio. Y bueno, pues ahora es una casa digna de los trabajadores. También el mural ya estaba a través de mucho tiempo, ya estaba deteriorando. Y pues nos dimos a la tarea de que se remodelara todo esto, inclusive en el Salón Social Zabaleta lo ampliamos, tenemos un estacionamiento subterráneo. Y bueno, también a través de, en su momento quien se encargaba de la caja de ahorro, tenemos ya cinco cajas de ahorro, una en San Alejandro, una en Tezuclán, en Tezucar de Matamoros, en Puebla y en Tehuacán. Antes se tardaban cuatro o cinco horas para hacer un trámite para los trabajadores, y ahora se tardan de cinco a diez minutos. Entonces ese es el compromiso. En Tehuacán estamos haciendo, ya terminamos de hacer la primera etapa de una unidad deportiva y le estamos dando mantenimiento a la unidad deportiva de la libertad. Bueno, pues eso estamos haciendo lo que no se hizo en algunas gestiones y eso me da la satisfacción de que hemos estado cumpliendo con los compromisos de campaña. Hoy por hoy vemos un nuevo sindicato, una nueva cara, una nueva imagen de la que veíamos anteriormente. Hoy vemos realmente lo que usted dice, doctor, un sindicato de puertas abiertas hacia los compañeros. Vemos que llega la gente ahí a verlo, usted amablemente los está atendiendo. No es el clásico líder sindical que se sube en su ladrillito y se olvida de la gente que lo llevó. Hoy vemos que usted es una persona que realmente atiende, los escucha y está al pendiente de todos estos grupos. Sí, efectivamente, pues los compañeros llegan con muchos problemas. Ahora más que nada hemos tenido problemas con el personal de confianza, que los trata mal, que les grita. Falta de material, falta de equipo. Bueno, pues llegan con sus actas, llegan los representantes sindicales, los escuchamos y les damos soluciones. Ese es parte de nuestro trabajo, de nuestro compromiso político. También salimos a las unidades, estamos saliendo a todos los centros de trabajo a escuchar la problemática que viven a diario mis compañeros trabajadores. Hace poco nos enteramos, doctor, de un tema que pasó allá en Izúcar de Matamoros. Un tema allá en Izúcar de Matamoros, donde creo que personal de confianza, pues ahora ya arreglan los problemas ahí a golpes, ¿no? O fueron parte del sindicato. No, quiero decirle que es el personal de confianza. Las personas de confianza son los directivos, que efectivamente también nos enteramos que hubo un pleito en frente en el estacionamiento del centro de trabajo de Izúcar de Matamoros, al cual le pedimos al delegado que intervenga. Así como hay un conflicto, cuando hay conflictos, cuando hay problemas con mis compañeros sindicalizados, que algunos los han separado de su trabajo, los han rescindido, le pedimos al delegado que también actúe de igual manera. Porque yo creo que todos tenemos que ser medidos de igual manera o sancionados, ya que tenemos un contrato colectivo por el cual nos regimos todos los trabajadores. Llámese sindicalizados y llámese de confianza. Doctor, en cuanto al tema médico, hemos visto que hay un tema, pues algo medio raro, en la zona de trasplantes. ¿Hay...? Pues mire, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, que los familiares se quejan por el cambio de laboratorio y que nos argumentan, o algunos han acudido a nosotros, que ahora actualmente el medicamento que utilizan para las diálisis no ha sido el correcto, al decir de ellos. Se han acercado al delegado y no sé qué respuesta les ha dado, pero siguen molestos los familiares de los pacientes, inclusive los pacientes, y eso pues nos preocupa, porque nosotros como trabajadores nos debemos a los derechohabientes y si realmente queremos dar una atención de calidad y calidez, pues tenemos que tener, tenemos que dar lo máximo como trabajadores, pero también tenemos y debemos exigir con qué trabajar. Doctor, ¿cuándo es la próxima elección sindical? Todavía falta, es hasta el... Si se refiere al cambio del Secretario General, todavía nos falta, es hasta el 2019. En junio del 2019, apenas, casi estoy a un pasito más de la mitad de mi gestión. Ya me estoy corriendo, ¿no? Ya me... Apenas me estoy sentando en la silla, la estoy medio calentando y ya... Yo sí le pediría a mis compañeros que seamos prudentes, que todavía no vienen los cambios. Actualmente vamos a tener una revisión salarial el 11 de este mes, de octubre, en Mazatlán, en el cual pues vamos a pedir el incremento salarial de acuerdo a la impresión, el mejor incremento para mis compañeros trabajadores, que deben de estar tranquilos y que no hay gente ajena a nuestra organización, gente que no quiere nuestra organización, que quiere desestabilizarla. Y eso, como Secretario General, yo no lo voy a permitir. También les hago, les digo a mis compañeros, que cuidemos nuestro trabajo, que la única forma de cuidar nuestro trabajo es trabajando, que cumplamos con nuestro promesiograma, como lo marca el contrato colectivo de trabajo, y que no hagamos más ni menos de lo que nos corresponde. Pero sí tenemos que exigir a las autoridades que haya ese respeto, que nos den, como lo marca el contrato colectivo de trabajo, que nos den material y equipo, para poder dar una buena atención. Doctor, hoy vemos que gente que en su momento tuvo la oportunidad, y así lo digo, tuvo la oportunidad de hacer algo por los trabajadores, hoy son los primeros detractores en contra de este sindicato. Pues sí, efectivamente hay gente que ya estuvo en uno o dos comités, y lo lógico es que, pues ya pasó su momento político. Yo realmente les digo a nuestros, hasta eso yo no les llamo enemigos políticos, yo les llamo contrarios políticos, que se unan al proyecto, al proyecto del Secretario General, que en este momento se llama Javier Torcenteno, que demuestren realmente a los trabajadores, que quieren hacer, que quieren hacer algo por los mismos trabajadores, y bueno, pues yo los invito. He dicho que es un sindicato de puertas abiertas, y invito a todas las corrientes políticas a que se suman a un proyecto, a un proyecto en beneficio de los trabajadores. Hoy vemos, doctor, que hay grupos disidentes dentro del sindicato, ¿no? Pues realmente... ¿Son muchos? No, es un... Yo siempre he dicho, son pequeños grupos. Qué bueno que, de alguna manera, en un proceso de elección, quien no queda dentro de un comité, pues lógico es que se siente un poquito agraviado. Quien estuvo en mi comité y estaba haciendo malas gestiones, también tuvimos que decirles gracias, porque yo no voy a permitir que haya actos de corrupción dentro de mi comité. Me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo que las propuestas no se vendan, que los derechos de los trabajadores no tienen precio. Entonces, que no hagamos negocio con las necesidades de los trabajadores, y vuelvo a decir, si algún trabajador sabe de algún acto de corrupción, llámese venta de propuestas, créditos, créditos de automóviles, créditos hipotecarios, o de becas, que los denuncie ante su servidor, ante el comité ejecutivo seccional. Nosotros no vamos a permitir, vuelvo a decirles, que hay actos de corrupción, jamás. Y yo puedo ver de frente a los trabajadores, siempre que salimos a los centros de trabajo, les digo que si hay alguna denuncia, que si yo he recibido un peso, que me denuncie. Porque algunas gentes están bajo la calumnia de que estamos haciendo venta de propuestas, y eso no es cierto. Puedo ver de frente a los trabajadores, y mi planilla en su momento se llamó Honestidad y Trabajo. Y ser honesto es hablar con la verdad. No, y además, conociendo el currículum del doctor Torres Centeno, pues vemos que hay una trayectoria desde hace muchos años como médico. Sí, hemos tenido la oportunidad de ejercer como médicos, de estar en dos comités, un secretario ya falleció, el otro está vivo, y bueno, pues tenemos la experiencia, y que ninguno de los, en este tercer comité, hemos hecho ningún fraude. Yo les digo a los compañeros, que para que haya actos de corrupción se necesitan dos personas, quien recibe y quien da. Así es que no se engañen. Las propuestas no tienen precio, son totalmente gratuitas, nada más que se acercan a nosotros. Hemos pedido a los trabajadores que nos tengan un poco de paciencia, ya que en mi campaña dijimos que íbamos a tener de los de mayor antigüedad, y que no tengan ningún familiar dentro. Y los que ya tengan alguno, algún familiar, pues que nos esperen tantito, porque también tienen el mismo derecho. A la propuesta, a la propuesta. ¿Este año se amplió la propuesta o disminuyó, doctor? Fíjese que en Puebla, y le digo alguna situación, tuvimos la oportunidad el año pasado, de que se creara aquí la primera etapa de la nueva categoría de limpieza e higiene. Esta nueva categoría, que de entrada iba a ser el 70% de mujeres, y el 30% de hombres, con una edad de 30 a 39 años, 11 meses. Pensando en madres, mujeres, madres solteras, gente ya adulta, que tiene necesidades, que mantiene a sus familiares, y se dio bien, y a los compañeros de intendencia, se les dio una categoría, una categoría diferente a la que tenían. Esa fue la primera etapa, terminamos con la segunda etapa, y actualmente fueron más de mil compañeros de nuevo ingreso, de limpieza e higiene, algunos ya tienen su base más del 60%, y estamos con el 40% de ver la basificación. Y que orgullosamente puedo decir que en Puebla fue la primera sección donde se dio este cambio, y también tenemos la otra nueva categoría, que es camillería, que también actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 216 categorías, cosa que ninguna otra institución tiene. Doctor, creo que ha habido algunas llamadas que hemos tenido, algunas gentes que nos han mandado mensajes aquí a través de las redes sociales, nos han comentado que donde mayor problemática son en las clínicas foráneas, donde más se quejan de la falta de medicamentos, de insumos para trabajar. Pues yo quiero decirle que yo leí una declaración de alguien que decía que estamos al 98% de medicamentos, yo quiero decirle que casi nunca en la historia del Seguro Social se ha dado el 98%, máximo el 92%, porque es difícil tener tantas claves. Puebla atiende más de 2 millones de derechohabientes, ahora actualmente con los 420 mil estudiantes que se les dio seguro, y eso implica una saturación de medicamentos, de material, de equipo, entonces no estamos, yo leí, nosotros más o menos estamos entre el 88%, 90% de medicamentos. ¿Cuáles son los más que escasean, los virales y los diabéticos? los diabéticos, los de enfermos crónicos degenerativos, como es los de hipertensión, los antipertensivos, los sartán, las insulinas, las insulinas, esas son las que más escasean, nosotros le llevamos medicamentos de alto costo. Los que más bajan. Los que más escasean. Pues doctor, hoy doctor Centeno ha sido para, así lo dice Puebla, un gusto tenerlo aquí en nuestros micrófonos, esperemos no sea la primera vez, esperemos que vengan más seguido, que nos comenten y que nos hagan sus propuestas, esto queremos decirle que son un foro de micrófonos abiertos donde vienen aquí de diferentes corrientes, de diferentes grupos, partidos, a este programa. Sí, ya no más yo quisiera darles las gracias Marco Antonio Núñez y decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a casi 80 millones de mexicanos, de los cuales en el país somos 120 millones, entonces atiende un buen número de derechos de dientes. Ahora en Puebla atendemos a más derechos de dientes con el mismo personal. y quiero terminar con una reflexión que les he dicho a mis compañeros trabajadores, para mí es una bendición estar en el Seguro Social. Gracias y muy buenos días.